Ok, empecemos con una pregunta. ¿Cómo era nosotros estamos? We are. We are. Si queremos decir ellos están, ellos están, decimos they, que es ellos, they are, también utilizamos are, they are, ellos están o ellos son, lo mismo, they are, ellos están o ellos son. ¿Cómo sería entonces la frase, ellos están aquí? They are here. They are here. Y como sería, ellos son ingleses, ellos son ingleses. Y inglés y ingleses es la misma palabra. Inglés e ingleses es English. Da igual que sea inglés o ingleses, es English. Y también español y españoles es simplemente Spanish. Entonces, la frase, ellos son ingleses. They are English. They are English. English. Y ahora, escribe esta frase. Ellos son ingleses, pero hablan español. They are English, but they speak Spanish. Y cómo sería, nosotros somos ingleses, pero ellos son españoles. Nosotros somos ingleses, pero ellos son españoles. Bien, ¿cómo era, ellos pueden? Y cómo era, ellos no pueden. Que hay que recordar que can, esa palabra rara, entonces, ¿cómo era, ellos no pueden? Bien, ahora queremos decir, ellos no son o ellos no están. Sabemos que, normalmente, para decir, ellos no, decimos, they don't, they don't. Pero hemos visto también que la palabra can es bastante rara y no pueden es they can't. Pues, la palabra are, es un poco rara también. Ellos no pueden, es they can't. Entonces, ellos no son o no están, ellos no son o no están, ellos no son, es they can't. Escrito, a, r, e, n, apóstrefe, t. Igual que con can't, aren't. Son dos palabras aplastadas. La palabra are y not, entonces, es aren't, incluso rima con can't, entonces, se puede recordar de esta forma, can't y aren't. I can't, o they can't, o they can't, y they aren't, entonces, ellos no son, o ellos no están, es they aren't, they aren't. También una palabra rara que no usa don't. Bien, entonces, ¿cómo sería, otra vez, ellos no son? ¿Cómo sería, ellos no son ingleses? ¿Cómo sería, ellos no son ingleses? ¿Cómo sería, ellos no son ingleses? ¿Cómo sería, ellos no están aquí? ¿Cómo sería, ellos no están aquí? They aren't here. They aren't here. They aren't here. Y si ellos no están, es they aren't, nosotros no estamos, es por supuesto, we aren't. We aren't. Entonces, ¿cómo sería, nosotros no estamos ocupados? Nosotros no estamos ocupados. We aren't busy. We aren't busy. ¿Cómo sería, nosotros no somos ingleses, pero hablamos inglés. inglés. Nosotros no somos ingleses, pero hablamos inglés. No somos ingleses, pero hablamos inglés. No somos ingleses, pero hablamos inglés. Entonces, hemos visto unas palabras raras que no usan DON'T. podemos decir que son muy independientes que son independientes de la ayuda de don't lo hacen por sí mismos entonces hemos visto que can't y hemos visto aren't y de hecho todo el verbo de ser o estar es así de independiente si queremos decir no es bueno, a ver, primero si queremos decir es imposible decimos it is impossible pero si queremos decir no es también es independiente y no es, es it is, it isn't it isn't y se escribe i s n apóstrofe de entonces sabemos que los independientes los que no usan don't ya hemos aprendido can't aren't y isn't y a lo mejor ya puedes adivinar que isn't se compone de dos palabras dos palabras aplastadas es y not es y not it isn't it isn't it isn't como sería no es posible it isn't possible como sería no es para ti it isn't for you it isn't for you y ahora una frase un poco más larga no es importante pero quiero hacerlo no es importante pero quiero hacerlo it isn't important it isn't important but i want to do it y como sería no es mi fiesta no es mi fiesta it isn't my party it isn't my party entonces a repasar a resumir hemos aprendido a decir ellos son o están es they are they are y entonces para decir ellos no son o no están es they aren't y también podemos decir we aren't nosotros no somos o no estamos entonces ya tenemos dos palabras que actúan con independencia no requieren don't para decir yo no o ellos no entonces sabemos que una palabra es can't I can't you can't we can't they can't y luego they aren't we aren't y después aprendimos que no es it isn't entonces todo el verbo ser y estar funciona funciona de la misma manera it isn't it isn't no es no se dice it don't is es independiente es it isn't no yes no 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 ¡Gracias!